¡Qué rica tu muro bañada! Voy a ver por la ventana Mmm, qué bonito día Aunque siento que me estoy olvidando de algo ¿Qué será? Pero si ya estaba agotado en el piso ¿Cómo le decía acá? ¿Aló? ¿Por qué me desmayé? Ah, ya me acordé ¿Cómo? ¿Pedrito? Juanito No, quiero que pedrito No No ¡Ahhh! ¡Ahhh!